Hola amigos, me acabo de enterar que el dictador ex soviético Fidel Castro calificó de atroz E infame el acuerdo de Estados Unidos con la República Bananera de Colombia Para utilizar 7 bases militares en dicho territorio infectado de narcoterrorismo bolivariano Yo me pregunto si el acuerdo que hizo con Nikita Khrushchev en 1962 Para poner bases soviéticas en Cuba con misiles cargados con ojivas nucleares Apuntando hacia Washington y Miami le pareció divino y apoteósico No me crean tan pendejo por favor Porque fue él, el mismísimo dictador Fidel Castro Quien empezó con esta vagabundería de las bases militares Desatando la famosa crisis de los misiles durante el gobierno de John F. Kennedy Que fue un santo demócrata como presidente Obama No olviden que fue Fidel Castro quien puso contra la pared a John F. Kennedy Un demócrata integral que subió a la presidencia de los Estados Unidos Tras derrotar en elecciones limpias y sin referendos reeleccionistas a Richard Nixon Que en paz descanse Que en paz